Música Música Hola soy La Chica y lo primero quiero mandar un mensaje de apoyo al movimiento de los indignados y en su defensa porque creo que a veces los medios de comunicación informan solo de algunas partes y dicen que si perros flautas que si hippies que si indigentes los que están participando de ese movimiento yo quiero decir que no que yo he estado allí varias veces y ahí hay señoras hay señores, hay matrimonios hay niños pequeños, hay gente que trabaja hay perros flautas, obvio pero somos muchos y muy normales y muy trabajadores los que estamos enfadados con lo que está ocurriendo eso es lo primero y ahora voy a cantar un trocito una canción de uno de mis ídolos creo que de los artistas más grandes que hay en mi país se llama Diego Carrasco y la canción se llama Libertad voy a cantar un trocito él la canta mucho mejor que yo pero como yo le quiero tanto bueno lo haré con todo con todo respeto hace algo así como la luna quiere levantarse y el otoño la deja soñolienta un frío viento sopla sin ausentarse y fríamente apuña la miosa menta cuanta muerte Dios mío tendrá que haber para que el hombre algún día se ponga en pie y greta el viento pidiendo su libertad cuanta muerte Dios mío tendrá que haber para que el hombre algún día se ponga en pie y greta el viento pidiendo su libertad ¡Dá!